Estas son las imágenes de las peleas que se produjo arriba de un microbus y donde se ve claramente que un conductor es agredido con un palo por los constantes disputas de pasajeros por donde transitan más de una línea de microbus, ante lo cual a veces la paciencia juega una mala pasada. Al conversar con los choferes de estas líneas se manifiestan que es habitual que se echen las máquinas encima en una constante competencia por los pasajeros, en este caso entre los microbus que hacen el recorrido Chinquipo-Peyuco y los que van hacia Chanisa-Coiwín. Por lo que sale en el video, el de la Juanito se estacionó y el del otro de la micro venía atrás y frenó bruscamente y por eso se enfocó. Y ahí se agarraron. Ahora eso es habitual, ¿alte ocurre o no? No, no, no es habitual. Caso fortuito. ¿Qué onda? Creo que sí, porque como ellos van a Chanisa y nosotros vamos a la universidad, no? Y ellos nos tratan de quitar a los estudiantes igual. Aquí ellos echan la máquina encima siempre como son minibuses ellos y andan con reloj. Y como nosotros, ellos suben por la calle Portomona al lado arriba del paso, y la gente que se baja ahí en calle Buenos Aires lo espera a nosotros, lo deja pasar. Y ellos se echan para atrás y tiran las máquinas. Ya. ¿Qué sé? O sea que es una disputa permanente. Claro, permanente. Y otra que la tarifa es que nosotros cobramos 350 y ellos cobran 400. Ya. Y lo que pasó ese día con mi colega fue que él hizo lo mismo, ¿sí? Pues se paró detrás y la gente se fue para atrás y él llegó, le echó la máquina encima. Cabe hacer presente que la violencia entre los choferes no es algo nuevo. Ha sido así por años, sin que nadie pueda ponerle término a este problema. Valga recordar que hace solo dos semanas un conductor de la empresa Transmon enterró un destornillador en el cuello de uno de sus colegas de la línea 7 Alers. ¡Abre la puerta! ¡Abre la puerta!